Estoy bastante contento con mi experiencia aquí porque se crea siempre un ambiente muy distendido entre profesores, entre profesionales, alumnos donde todos somos compañeros, todos tenemos algo que opinar y que aprender los unos de los otros. En mi caso particularmente tengo que decir que vengo del Máster de Abogacía y creo que es algo muy productivo para poder complementar los estudios digamos un poco más generalizados del Derecho y que ofrece el Máster de Abogacía, puesto que este futuro que cada vez está más relacionado con el Derecho Digital, con Legal Tech e Inteligencia Artificial y este tipo de cosas, cada vez demanda más perfiles más relacionados con Legal Tech. Creo que es bastante importante a nivel de complementar estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!